Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Una joven en condición de discapacidad en el barrio 9 de abril resultó levemente herida por cuenta de un disparo de arma de fuego accionado al parecer en medio de una discusión familiar en el sector. Así lo denuncia una familiar de la joven afectada. Anoche alrededor de 7, 7 y media de la noche, media cuadra hacia adelante de la casa, se inicia una discusión, una pelea muy acalorada. En medio de la discusión y todo eso, hacen un disparo. ¿Quién? Pues en este momento no sabemos quién disparó. Pero la bala roja a mi hermanita por debajo del brazo y pues es una situación bastante lamentable porque por un problema que no era con nosotros, que no tenemos nada que ver, verse uno afectado de semejante manera. Y lo peor es que, o sea, en este momento con tanta violencia y la gente no sepa controlar sus impulsos de ira, de rabia, no sepa manejar sus situaciones. Según esta vecina del sector, al parecer no es la primera vez que esta situación se presenta en medio de discusiones. La policía hizo presencia en el lugar para verificar lo sucedido. Pues el señor ya tiene sus antecedentes con respecto al tema. La verdad es que él pues siempre ha tenido como ese tipo de comportamientos. Estábamos todos aquí y en el momento de escuchar los gritos pues nos asomamos al bordillo. Cuando ella sintió el ardor y empezó a decirnos y le miramos y evidentemente, cuando llega la policía nos acercamos y el policía constata que realmente la niña fue rozada por la bala. Un pedazo de la bala quedó ahí donde la niña estaba parada y se lo entregamos. Anoche vino la sijín también y estamos en las respectivas diligencias. Y aunque por fortuna se trata de una herida superficial, esta familia manifiesta su preocupación por lo sucedido. Más que hacerle daño a alguien lo que queremos es como un acto de reflexión de la persona que hizo el hecho para que vea que por la vida uno no puede ir resolviendo los problemas con rabia, con ira, ni mucho menos tomar la justicia por su mano. Pienso seguir el conducto irregular y decir instaurar una denuncia porque no es con el fin de hacerle daño al señor. Queremos más bien que él reaccione y recapacite y la justicia tome las medidas necesarias para el hecho. Autoridades ahora investigan los hechos en los que en medio de una discusión familiar se provoca un disparo con arma de fuego que hubiera podido haber terminado en tragedia en el barrio 20 de abril.